Voy a mostrar cómo podemos capturar un video mientras hacemos la instalación de Linux Mint en un computador real. Tengo la versión en vivo de Linux Mint, que la estoy ejecutando desde una USB bootable. Este procedimiento también es válido para Debian, Ubuntu y todas sus derivadas en que la instalación se haga partiendo desde la versión en vivo o la versión live. Entonces, antes de empezar la instalación, abro el emulador de terminal y doy el comando sudo apt-update para que se actualicen los repositorios. Y para grabar la pantalla voy a utilizar el programa Simple Screen Recorder. Así que verifico o busco que exista Simple Screen Recorder, lo busco con apt-search. Y luego lo instalo con sudo apt-install. Lo estoy instalando en la versión en vivo de Linux Mint, así que cuando reinicie este programa ya no va a estar. Y ahora, desde el menú de Linux Mint lanzo Simple Screen Recorder. Y lo configuro para grabar toda la pantalla. Normalmente puedo dejar los valores por defecto. Aquí doy Start Preview para estar seguros que captura la pantalla. Y para empezar la grabación entonces doy Start Recorder. También se podría configurar o grabar el audio, aunque realmente solo necesito el video. El programa Simple Screen Recorder es muy ligero y no interfiere realmente con la instalación. Yo lo estoy utilizando en un computador que tiene más de 15 años. Y luego sí empiezo con la instalación de Linux Mint. Una vez que terminamos la instalación va a salir un mensaje como este que dice que podemos reiniciar. Ojo, antes de hacerlo debemos terminar la grabación que estamos haciendo con Simple Screen Recorder. Y por supuesto debemos guardar esta grabación. Recordad de nuevo que estoy en la versión en vivo de Linux Mint. Y el video se guarda en la memoria RAM, así que si reinicio se perdería el video. Así que para guardar la grabación necesito insertar otra memoria USB. Normalmente Linux debería montar esta USB en forma automática. Aunque como estoy en vivo, en la versión en vivo, en ocasiones no lo hace. Así que debo montar la USB en forma manual. Pareciera que este video está promocionado por Kingston. Pues todos los dispositivos que tengo son de dicha marca. El disco Kingston SA400 es el disco interno. La memoria Kingston Data Traveler es la USB desde donde se ejecuta Linux Mint en vivo. Y la memoria DT Micro Duo es la USB que acabo de insertar. Y la que debo montar manualmente. Entonces, de vuelta en la consola de comandos, primero doy LSBLK para ver si están estos tres dispositivos. Así que SDA es el disco interno. SDB es la memoria USB donde estoy corriendo Linux Mint en vivo. Y SDC es la USB que acabo de instalar. Y la que debo montar manualmente. Entonces, primero creo un directorio en MNT. Dando el comando sudo mkdir slash mnt slash sdc1. Y para montar la memoria, entonces doy sudo mount menos tbfat espacio slash dev slash sdc1 espacio nuevamente slash mnt slash sdc1. El dispositivo dev sdc1 es el origen, que sería la memoria USB. Y mnt sdc1 es el destino. Es decir, el directorio que acabo de crear. O sea, la USB es la sdc que solo tiene una partición FAT32 que se llama sdc1. Ok, lo que sigue es ir a la carpeta de videos. Es decir, buscar el video que se grabó con Simple Screen Recorder. Que está en la carpeta de videos. Entonces, para hacer la copia, hago la copia con sudo cp. Esto por seguridad o porque casi todos los comandos anteriores los ejecuté con sudo. Luego de guardar el video en la memoria, podemos desmontar la memoria con el comando umount y probar en otro computador que efectivamente hayamos guardado el video. Es importante hacer esta verificación antes de reiniciar el computador, pues cuando reiniciemos o si reiniciamos, ese archivo se va a borrar. Y aquí está el video que se grabó con Simple Screen Recorder, que se puede editar posteriormente con cualquier editor de video. Yo generalmente utilizo Cadene Live. Este proceso es un poco dispendioso, pero creo que vale la pena. Gracias por ver el video.